Recurrir a la vivienda si se entromete en competencias autonómicas y sobre todo si se sabe que se va a causar un grave perjuicio al precio de la misma. Todo lo contrario, hay que aplicar medidas liberales como estamos haciendo nosotros. Sabiernes, Mercedes coge un tren para ir a trabajar a Madrid desde un pueblo de Guadalajara. Tardo dos horas en venir y dos horas para volver. Antes vivía en Madrid, pero se marchó por los precios de los pisos. Madrid sería el doble, no, el triple o más. Desde 2020, 300.000 residentes en Madrid han abandonado la región. Nunca antes se habían ido tanto, según un estudio. Flujos hasta ahora no habíamos visto en los números en los que lo estamos viendo en el caso de Madrid. Blanca, madrileña, también hizo las maletas por la misma razón que dan la mayoría de los que se van. Porque nos planteábamos vivir en una ciudad donde el sueldo va al alquiler. Blanca se fue a Toledo, el principal destino donde se marchan 16 de cada 100. Por ejemplo, a pueblos como Illescas, que acaba de entrar en el top 10 de municipios más poblados de Castilla-La Mancha. En esta inmobiliaria no paran de atender a madrileños.